Por lo tanto, el alcalde de Progreso, Gerardo Jerry Alaniz, fue arrestado el pasado 18 de marzo por agentes de seguridad nacional enfrentando cargos de narcotráfico. Así es. Hoy en la Corte Federal de Brownsville se llevó a cabo una audiencia en donde la defensa de un alcalde solicitaba salir bajo fianza. Marta Alicia López, desde el lugar de los hechos, nos tiene más detalles y reacciones. Marta. Buenas tardes. Y es que Gerardo Jerry Alaniz está dispuesto a renunciar a su cargo como alcalde con tal de que lo dejen salir bajo fianza. Gerardo Jerry Alaniz entró a la Corte Federal con el uniforme naranja de la penitenciaría esposado, mientras su abogado argumentaba ante el juez que Alaniz estaba dispuesto a entregar su pasaporte con el fin de demostrar que no saldría del país, mientras se llevaba a cabo su proceso legal. Pues quisiera que él se hubiera sabido algo ahorita, pero entiendo que el juez necesita tiempo para revisar todo lo que hablaron en la Corte. Los familiares de Alaniz y residentes de Progreso se dieron cita para escuchar los argumentos tanto de la defensa así como de la fiscalía. El juez federal tomaba notas de este caso. Que entregando el pasaporte como quieran pueden cruzar, que lo pesquen después es difícil. Alaniz ha permanecido encarcelado desde el pasado 18 de marzo, cuando fue detenido durante un operativo federal en el que participaron agentes de seguridad nacional, de la DEA y el FBI. En mi opinión puede entregar todo lo que él quiera, pero él como quiera sigue siendo una influencia al público y si se necesita justicia en Progreso. Este 22 de marzo Alaniz se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta relacionados a la posesión de cocaína con intención de distribución. Ese día la jueza encargada de su caso decidió que permaneciera preso y sin fianza. El juez federal Fernando Rodríguez Jr. aún no ha determinado si podrá salir bajo fianza el actual alcalde de Progreso, Gerardo Jerry Alaniz, quien permanece detenido. Regreso con ustedes al estudio Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40.